Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta mañana a la Casa del Señor, que es la Casa del Padre Común, la Casa de Todos. Es un regocijo tenerles aquí con nosotros, a los que están aquí, a los que nos escuchan a través de Redentor 104.1, a todos que reciban esta bendición del Señor a través de la Primera Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea nuestra reverenda Marta Ramírez. En la mañana de hoy ella no se encuentra, está atendiendo un asunto familiar, pero está el Señor, Dios Todopoderoso, que nos ama y que ha preparado un banquete especial para todos y todas. Nos disponemos a adorar al Señor a través de las ofrendas. Le pedimos a las diaconisas que vayan acercándose, mientras todos puestos en pie para hacer la oración. Gloria al Señor. Oramos. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Qué bueno, mi Señor, que a primeras horas de la mañana venimos a darte la gloria, la honra a ti, Señor amado. Te pedimos, mi Señor amado, que en estos momentos puedas bendecir, mi Señor amado, las ofrendas que se han de recoger, mi Señor amado. Mi Señor, que tú puedas, mi Señor, hacer la obra en manera especial, que se pueda, mi Señor, fructificar tu obra en manera especial a través de estas ofrendas del arca. Señor amado, bendice a cada uno de nuestros hermanos, mi Señor, y danos, mi Señor amado, cada día más sabiduría para poder comprender los beneficios que tú nos das a cada uno, mi Señor. Gracias por todo y todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y ahora cantamos con el grupo de adoración. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre, poner gloria en su alabanza, decir adiós. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantar tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantar tu nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Poner gloria en su alabanza, decir adiós. Cuán asombrosas, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantar tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantar tu nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantar la gloria de su nombre. Poner gloria en su alabanza, decir adiós. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantar tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantar tu nombre. Y Vega Alta te adorará, y Vega Alta cantar tu nombre. Y la iglesia te adorará, y la iglesia te adorará, y la iglesia te adorará, y Puerto Rico cantar tu nombre. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantar tu nombre. Aprovecha para que adores al Señor con libertad, porque Él está aquí, porque Él vive, porque Él reina, y porque Él es victorioso. Y nosotros también en su nombre, aleluya. Queremos pedirle a la hermana Genesis y Pedina que vaya acercándose para que tenga la alabanza especial. Y a los hermanos y amigos que nos escuchan, a través de Redentor 104.1, estaremos haciendo oración por las diferentes peticiones que pueden hacer a través del 787-883-0809. 787-883-0809 para petición de oración. Las mismas las vamos a estar haciendo al finalizar el culto. La hermana Genesis con nosotros, el alabanza especial. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. El Señor les bendiga más. Yo, la alabanza que voy a entonar esta mañana, para mí es como si yo le estuviera orando al Señor. Porque yo por lo menos puedo estar metida en muchas cosas, y a veces me siento como agobiada, o problemas familiares, o en muchos momentos me siento de caída. Pero ciertamente yo pienso, wow, pero yo tengo un Dios que es mi refugio. Que yo me tiro a sus pies en adoración y simplemente recarga mis fuerzas en todo momento, y siempre ha estado ahí para mí, nunca me falla. Aunque yo le falle 100 veces, aunque le falle 200, Él está ahí para mí. Y la canción que voy a cantar se llama Mi Paraíso. Mi paraíso. Mi paraíso. Mi paraíso. Mi paraíso. Bajaba en el desierto y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Mi alma tu presencia anhelaba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy he llegado en paraíso Donde mi corazón afuelta a latir Eres aire que me refirió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso Aleluya, gracias Señor Lo que siempre estás ahí Más en la oscuridad Tu verdad me dio claridad Tu amor es esa lluvia Que a eso florece la esperanza Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me refirió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso Tú eres mi paraíso El Señor les continúa bendiciendo Le damos las gracias a nuestra hermana Génesis por esa palabra Ahora mis hermanos, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor Quiero que busquen conmigo en el libro de los Hechos, el capítulo número 1 Capítulo número 1 del libro de los Hechos Y volvemos a repetir el número de teléfono para aquellos que nos escuchan en la radio Si quieren presentar su oración o su petición Lo pueden hacer al teléfono 787-883-0809 Dice, en el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas con que Jesús comenzó a hacer y enseñar Hasta el día en que fue recibido arriba Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo Con muchas pruebas indubitables Apareciéndoseles durante cuarenta días Y hablándoles acerca del reino de Dios Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo Oísteis de mí Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones Que el Padre puso en su sola potestad Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo Entre tanto que él se iba He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas Los cuales también les dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado de vosotros al cielo Así vendrá Como le habéis visto ir al cielo En ese pasaje bíblico se presenta una promesa muy especial Para todos los que creen La promesa del Padre El escritor dice que estando juntos Les mandó que no se fueran de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Y ciertamente esa promesa Es que seremos bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Una promesa Es una palabra de obligación En la cual uno se compromete a dar o hacer algo Y nuestro Dios Nos ha dado muchas y preciosas promesas Y lo maravilloso de las promesas del Señor es Que son ciertas y verdaderas Porque el Señor no promete algo que no puede cumplir Porque Él tiene la capacidad de cumplir todo lo que nos ha prometido Él nos dijo que nos daría su Espíritu Santo Como una promesa especial Y por eso decía la palabra en Lucas Es aquí Es aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero les dijo Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto Puede que tú no ibas en Jerusalén Puedes que tú seas un recién convertido Y el Señor te dice hoy No te muevas de la iglesia de Begarta Hasta que seas lleno del poder del Espíritu Santo Y porque ese poder es importante Porque ese poder nos da la facultad para ser testigos Y ser testigo es poder hablar de algo que hemos visto O de algo que hemos oído Y en tu trayectoria aquí en la congregación O en la iglesia donde tú te congregues Tú has visto al Señor hacer cosas maravillosas y grandes Has visto como el Señor Ha transformado la vida de muchos Que estuvieron un tiempo perdidos en delitos y en pecados Y que ahora son gente digna Gente de honor Gente de respeto Por la intervención de Dios en sus vidas Y puede que tú estés diciendo ¿Y cuándo me va a pasar a mí? Pues quédate quieto Quédate quieta Porque el Señor tiene promesa para ti Él te va a llenar de su Espíritu Y su Espíritu va a transformar tu vida Y te va a dar respeto, dignidad y honor Y si te faltaba amor El Espíritu te va a llenar de amor El Señor les dio a sus discípulos Y yo rogaré al Padre Y os daré otro Consolador Para que esté con vosotros siempre Note que cuando Jesús dice Que va a rogar al Padre Dice que va a rogar Porque le envíe otro Consolador Esa palabra otro En griego es halos Y halos quiere decir Otro de naturaleza semejante Así que nosotros Al igual que esos varones galileos A lo mejor estamos esperando que Él venga Y estamos mirando al cielo Y dicen ¿Y cuándo tú regresas? Pero el Señor que ascendió a los cielos Prometió darnos otro Consolador Otro de su misma naturaleza ¿Y cómo será eso? Pues es el que está con nosotros ¿Cómo será eso? Es el que tiene todo poder ¿Cómo será eso? Es el que tiene la capacidad De escudriñarlo todo ¿Cómo será eso? Es aquel que tiene la capacidad De explicarlo todo Porque el Espíritu nos enseñará Cosas grandes y ocultas Y también nos va a enseñar Y nos va a hacer recordar Todo lo que Jesús nos enseñó Ese otro Es el testimonio De que Cristo está arriba Pero el que está abajo No es menos que el que está arriba El que está aquí con nosotros El Espíritu Santo de Dios Es otro Es otro De igual capacidad Otro de igual naturaleza Otro de igual poder Otro del mismo señorío Ese Es el que está con nosotros Fue el que tú recibiste En tu corazón El día en que aceptaste al Señor Fue aquel que te selló Como propiedad de Cristo El Espíritu Santo No es poca cosa hermano Por eso Anhelamos Esa promesa Y les dijo Así está escrito Y fue necesario Que Cristo padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón de pecados En todas las naciones Comenzando desde Jerusalén Desde aquí Desde Vega Alta Comenzaremos a predicar Ese evangelio de Dios ¿Se acuerdan que la vez pasada Lo dejamos En que el Espíritu Santo Nos capacita Para predicar El evangelio del perdón ¿Recuerdan eso? Pues ahora vamos a añadirle a eso Que vamos a predicar Con eficacia De las cosas Que hemos visto Y oído Muchos no se atreven A compartir ese evangelio Porque piensan Que no tienen nada que decir Pero yo quiero decirte Que el Espíritu Que te selló El día que tú Aceptaste al Señor Él te va a dar El poder Para hablar Las cosas Que has visto Y oído Las cosas Que has experimentado No necesitas Un grado teológico Aunque sería deseable Tenerlo Pero lo que Dios Es que no estaremos Es que no estaremos solos Ni solas El Señor Jesús Fue la dádiva A toda la humanidad Pero ahora Jesucristo Está presente Entre nosotros A través de su Espíritu Santo Puede que no veamos Las marcas De sus manos Y de sus pies Puede que no veamos El costado Pero sentimos La presencia De su Espíritu Poderoso En nuestras vidas Señor vive en una ocasión Todo aquel Que tenga sed Venga a mí Y beba El agua de vida Y todo aquel Que cree en Él Dice la Escritura Que de su interior Correrán Ríos de agua viva Eso que tú sientes A veces Que se mueve En tu interior Eso que tú sientes A veces Que estremece Tu corazón Es el río De agua viva Fluyendo en ti Aleluya Jesús Está presente En su pueblo Muchos quisieran Verlo Físicamente Pero no hay necesidad De verlo Es posible Experimentar La presencia Del Espíritu Santo En nuestra vida Pero qué es eso Que recibimos Cuando tenemos Esa promesa Cumplida en nosotros Qué es lo que pasa Cuando recibimos Al Espíritu Santo La palabra dice Que recibimos A través De la promesa Del Espíritu Santo No solamente A un consolador Sino a un intercesor Y dicen Romanos 8 Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que hemos De pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Más el que Escudriña Los corazones Sabe cuál es La intención Del Espíritu Porque conforme Porque conforme A la voluntad De Dios Intercede Por los santos El Espíritu Santo También se conoce Como paracletos Una palabra griega Que significa El que está Junto a ti Para ayudarte Aleluya Aleluya El que está Junto a ti Para ayudarte De modo Que aunque Hay adversidad De modo Que aunque Se levante Tribulación No está Solo Es el que Está al lado Tuyo Y esa figura De paracletos En el contexto Greco-romano Era una persona Que fungía De abogado No habían Cortes Ni tribunales La gente Se reunía A dirimir Las diferencias En la plaza Pública Y había Un consejo De gente Que funcionaba Como un tribunal Asociado De muchos jueces Y separaba El acusado Y separaba La defensa Y ese Que era el defensor Ese era el que Se conocía Como el paracletos Alguien que Se paraba Al lado tuyo Para ayudarte En tu defensa Así que cuando El enemigo Te acuse De esto De aquello Y de lo otro Tú puedes decir No estoy sola Él está Conmigo Tengo quien Me defienda Tengo quien Interceda Por mí Aleluya De modo que No hay más Acusaciones Se acabaron Las acusaciones Y la culpa Porque el abogado Está al lado Aleluya Gloria al Señor El Espíritu Santo Es intercesor Se mete En lugar Tuyo Como cuando Un padre Una madre Ve que su hijo Va a ser impactado Con un carro Y se mete En el medio Para recibir El golpe Y protegerte Y a ti Él está Al lado Tuyo Aleluya Aleluya De modo Que ninguna Alma contra Ti prosperará De modo Que ninguna Conspiración Prosperará El Señor La va a desbaratar Por su espíritu Que está A tu lado Aleluya El Espíritu Santo Es el Consolador Ese que está Con nosotros Siempre Por eso Jesús decía Me conviene Irme Os conviene Que yo me vaya Porque si yo No me voy No vendría A vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando Él venga Refiriéndose Al Espíritu Santo Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio Puede que tú digas De verdad El Señor Está conmigo De verdad Su Espíritu Santo Está ahí Paradito Al lado mío Pues esa es la voz Que te dice Te equivocaste Esa es la voz Que te dice Metiste la pata Esa es la voz Que te dice Se te fue la mano Esa es la voz Que te dice Pide perdón Esa es la voz Que te dice Vuelve a casa Estás descarriadito Descarriadita Esa es la voz Que te dice Papá Estás apagado Estás en la chuleta Ese Ese es el que te convence De pecado Antes que nadie Te lo señale Te lo dice El que está Dentro de ti Te lo dice El que está A tu lado Pero no te lo dice Para avergonzarte Te lo dice Para que te acerques Para que enmiendes Tu camino Para que si te has Reventado a la orilla Te levantes Te sacudas el polvo Y vuelvas a caminar La carrera Puesto en los ojos En Jesús El autor y consumador De la fe El Espíritu Santo No solo es Consolador Ni intercesor Sino que es El testimonio De que Dios Está vivo Aleluya Pero cuando venga El Consolador A quien yo Os enviaré Del Padre El Espíritu de verdad Del cual procede Del Padre Él dará Testimonio Acerca de mí Y vosotros Daréis Testimonio También Porque habéis Estado conmigo Desde el principio Mire hermano Eso no son Pocas palabras Dice Que el Espíritu Santo Nos dará Testimonio De Cristo Nos hará Entender Y conocer Todas las cosas Uno de los dones Maravillosos Del Espíritu Es que vamos A poder discernir Entre lo que es bueno Y lo que no lo es Él es el que nos va A enseñar Las cosas Ocultas Aleluya Y para que sirve Eso hermano Para que nadie Nos engañe Para que permanezcamos En nuestra fe Sin claudicar Para que nada Nos mueva Y podamos decir Aunque se traspase En los montes Firme Para que podamos decir Estos confían En carros Y aquellos En caballos Pero nosotros En el nombre Del Señor Tendremos memoria Ellos flaquean Y caen Pero nosotros Nos mantenemos De pie Aleluya No importa La circunstancia Hermano El Espíritu Está ahí Nos sostiene Y nos da Testimonio De quien Es Dios Y cuando Se levantan Voces De oposición Que ponen En tela De juicio Tu integridad Cristiana El Espíritu Santo Dará testimonio De ti También Porque Dios Honra A los que Le honran Y cuidado Y cuidado Hermano Porque dice Que convencerá El mundo De justicia De juicio Y de pecado El Espíritu Santo Es justo Y dará A cada uno Lo que Corresponde Amén Cuando es bueno Pero cuando sea malo Lo que nos corresponda Amén También Sí Ese amén Tiene que estar Bien cualificado Hermanos Es justo Aleluya Y como Más es esa Promesa Dice ahí Que no es solamente Intercesor Consolador No solamente Es testigo fiel Sino que el Espíritu Santo Es nuestro Maestro Jesús es el Maestro Por excelencia Pero Él Está en los cielos Ahora está el Espíritu Santo Enseñándonos Que Juan 14 26 Dice Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviara en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que Os he Dicho Por eso Hermanos Cuando tú Estás en la Tribulación Cuando tú Te sientes Abandonado O abandonada El Espíritu Es el que Te dice a la Mente Se olvidará La mujer Del fruto Del vientre Que dé a luz Aunque se Olvide Ella Jehová Nunca Se olvidará De ti Por eso En los momentos En que el Insomnio Te quiere Atacar El Espíritu Santo Es el que Te dice No Tu presencia Irá conmigo Y me dará Descanso Por eso Por eso Es ese Espíritu El que Te trae A la Mente Y te Hace Recordar Todo lo Que el Señor Ha Dicho Pero Nótese Que dice Recordar O sea Que si No Ha Estado Previamente En la Cabeza Pues Que cosa Te va A recordar El Espíritu Entiende Eso Hermano Por eso Es nuestra Responsabilidad El Abogado De Defensa Va Estar Ahí Pero Usted Le Tiene Que Suministrar Las Evidencias Es Culpatoria Amén Hermano Usted Es el Que Tiene Que Proverle La Información Por eso El Espíritu Santo No Va A Entrar En Ninguna Vida Que No Lo Pida Pero La Palabra Dice Que Si Usted Siendo Malo Sabéis Dar Buenas Dad Vivas A Vuestros Hijo Cuanto Más El Padre Dará El Espíritu Santo Aquellos Que Lo Pidan Aleluya Lo Único Que Hay Que Hacer Para Tenerlo Es Pedirlo Y La Próxima Parte Es Cómo Experimentamos Esa Promesa Cómo Es Que Eso Se Da Cómo Se Materializa Con Qué Se Come Eso Pues Dice Que Los Que Reciben Esta Promesa Esta Promesa Es Recibida Por Medio De Fe Porque Todo Aquel Que Se Acerca A Dios Tiene Que Creer Que Le Hay Y Que Es Galardonador De Los Que Le Buscan Si Tú No Crees Que Eso Es Posible Para Ti Aunque Él Está Dispuesto A Regalarte No Lo Podrás Recibir Porque Esto Es Cuestión De Fe No Te Sé Que Dije Fe Esto No Se Compra De Hay Un Relato En El Libro De Los Hechos Verdad Que Había Una Muchacha Que Adivinaba Y Que Se Yo Que Y Después Los Disípulos Reprendieron Y Ya Perdió La Capacidad Y Se Enojaron Y También Está El Relato De Simón El Mago Que Quería Comprar Entre Unas Negociaciones Oye Con Los Apóstoles ¿Cuánto Vale Eso? Pues Mira Esto Es De Gratis Es Por Gracia Y Es Por Fe No Tienes Que Hacer Mucho Para Recibirlo Cree Solamente Aleluya O sea Que No Importa De Donde Tú Vengas Cuál Sea Tu Extracción Social Si Eres Alto Bajito Gordo Flaquito Negro Blanco No Importa Lo Importante Es Tener Fe Aleluya Para Que En Cristo Jesús La Bendición De Abraham Alcanzase A Los Gentiles A Fin De Que Por La fe Recibiéramos La Promesa Del Espíritu Si Tú Crees Pero Como Esto No Se Compra Puede Que Tú Ya Estás Adorando Un Día Y Recibas El Espíritu Santo Esa Plenitud Mayor Esa Llenura Pero Puede Que Pasen Diez Años Doce Años Yo No Sé Eso Es Cuando Dios Diga Lo Importante Es Que Tu Fe No Mengue Yo Recuerdo Mi Experiencia Aunque Que yo Conocí El Señor Bien Chiquita Toda La Vida Estuve En La Iglesia Pero Hice Profesión De Fe Siendo Adolescente A Mí Me Me Tiene Una Cosa De Que Yo Tenía Que Recibir El Espíritu Santo Después Que Me Bautizara Y Yo Quería Que Fuera Tan Pronto Saliera Del Agua Pero Eso no Se Dio Así Pasaron Muchos años Después Casi Diez Para Ser Exactos Diecisiete Años Pasaron Y Me Daba Una Clase De Frustra Cada Vez Que Mandaban A Pasar Al Frente Para Recibir Esa Llenura Especial Y No Pasaba Nada Y Me Daban Unas Tribulaciones Terribles Porque Yo Quería Que Fuese Cuando Yo Quisiera Pero Un Día Que No Estaba Ni Pensando En Eso Ni Orando En Eso ¿Sabes Lo Que Estaba Haciendo Cantando Un Coro De Esos Coros Que Se Cantaban Mil Veces ¿Se acuerda De Eso? Cuando Un Coro Se Cantaba Mil Veces Pues Como En La 990 Como En La 990 Lo Empecé A Cantar En Otro Idioma Y Me Asusté ¿Y Sabe Lo Que Hice? Me Quedé Callada Después De De Verdad Se Me Fue El Tren Y Trataba De Cantar El Corito Y Otra Vez En Otro Idioma Así Fue Hermano Cuando Menos Lo Esperaba Pero El Corazón Lo Anhelaba Esa Experiencia Terrible Y Esa Experiencia No Tiene Que Ser Necesariamente Así Para Ti Puede Que No Hables Lenguas Nunca Pero Dios Te va A llenar De Su Evidencia De La Evidencia De Que Estás Lleno En El Servicio En La Manifestación De Los Dones Pero Por Sobre Todo En El Fruto Ninguna Persona Puede Dejar Sus Malas Costumbres Si No Está El Espíritu Santo En Él Ninguna Persona Puede Hacer Acciones Que Glorifiquen El Evangelio De Dios Si No Está El Espíritu De Dios En Él Dios Se Va A Manifestar A Tu Vida De Manera Diferente Pero Segurito Que Lo Vas A Sentir A Fin De Que No Nos Hagáis Perezosos Sino Imitadores De Aquellos Que Por La Fe Y La Paciencia Heredan Las Promesas El Que Quiere Algo Tiene Que Estar Ahí Con El Matapiojo ¿Entiendes? Hay Que Insistir No Perezosos Sino Imitador De Aquellos Que Por La Fe Y Por La Esperanza Y La Paciencia Heredaron Las Promesas Esa Promesa Es Para Ti Y Viene De Camino No Pierdas La Fe No Importa Los Años Puedes Que Lleves Un Año Par De Meses Puedes Que Lleves Muchos Años Un Día El Señor Te Va A Sorprender Aleluya Así Que Les Decía Que Se Recibe A Través De La Fe Pero Hay Una Cosita Que Va A Ayudar Mucho Esperando En Obediencia A Dios ¿Entiendes Eso Hermano? Porque Si La Promesa Es Para Ti No Te Vas A Recostar De Eso Para Vivir Como Tú Quieres Vivir Si Eres Sellado Con El Espíritu De Dios Hay Que Vivir A Tono Como Haciendo Lo Correcto A Tono Con La Expectativa Del Señor Aleluya Dicen Lucas He Aquí Yo Enviaré La Promesa De Mi Padre Sobre Vosotros Sobre Ustedes Pero Había Que Seguir Las Instrucciones A Ellos Les Dijeron Que Se Quedaran En Jerusalén Y Si Leen Hechos Capítulo 2 Se Van A Dar Cuenta Que En Jerusalén Estaban ¿Verdad Hermano? Pero ¿Qué Estaban Haciendo? Dice Que Pero Haciendo ¿Qué? Orando Así Que Esto Es Con Fe Con Obediencia Pero Con Oración Constante Constante Hermano Orando Mediante La Oración Se Recibe La Plenitud Del Espíritu Santo Mediante La Oración Tomamos Decisiones De Acuerdo A La Voluntad Divina Mediante La Oración Se Desbaratan Las Altimañas Del Enemigo Mediante La Oración Hay Sanidad Y Liberación Hay Que Orar Pero No Como La Gente Dice Por Ahí ¿Verdad? Que Ahora Se Ha Puesto Tu Refran De Moda Que Hasta El Más Impío Dice Hay Que Orar No Hermano Los Que Oran Hablan Con Nada Más Y Nada Meno Que El Señor Y Al Señor Hay Que Hablarle Con Respeto Y Hay Que Acercarse Sabiendo Quién Es Él Demanda De Nosotros Reverencia Temor Y Obediencia Esto No Es Como El Servicarro Que Usted Pide Lo Que Quiere Y Se Lo Despachan En Menos De 60 Segundos Si No Le Regalan Otro No Aquí No Es Así Ellos Estuvieron Unos Cuantos Días ¿Verdad Que La Isla Dice Cuantos Días Tuvieron Unos Cuantos Días En El Tú Vas Tener Que Esperar Pero Viene Viene De Camino No Te Muevas De Tu Lugar No Abandones La Fe No Te Quites Viene De Camino Ora Pero Esta Promesa Hermano No Es Obligada Ni Autoimpuesta Solo Los Que La Reciban Con Sinceridad Serán Portadores De Ella Por Eso Jesús Decía Como Les Mencioné Anteriormente En El Último Y Gran Día De La Fiesta Jesús Se Puso En Pie Al Sol La Voz Diciendo Si Alguno Tiene Sed Venga A Mí Y Beba El Que Cree En Mí Como Le Da La Gana Como Dice La Escritura De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Pero ¿Por Quien Dijo Esto Esto Lo Dijo Del Espíritu Santo Que Habían De Recibir ¿Quiénes? Los Que Creyesen En Él Aleluya Así Que Para Los Que Creen En Él Para Los Que Se Mantienen Firmen En La Fe Para Los Que Lo Buscan ¿Verdad Que Cuando Su Hijo Su Hija Le Pide Algo De Navidad Que Está Fuera Del Presupuesto Usted Dice ¿De Donde? Eso No Puede Ser Pero Que Yo Quiero Esto Esto Así Así Y De Este Color Y De Esta Marca Y Con Este Cassette Y Con Aquel Otro Y Quiero El Cover Y Quiero La Conexión De Internet Y Si ¿De Dónde? Pero ¿Verdad Que Si El Chamaquito Molesta Mucho? Lo Hace Todos Los Días Y La Campaña Empieza De Septiembre Y De Septiembre Empieza Dale Que Dale Dale Ya En Noviembre Empieza Como Que Considerarlo Lo Va A Poner En Ley Agüey Nuestro Padre Sabe Dar Cosas Mejores Toda Buenad Viva Y Todo Don Perfecto Viene Del Padre El Padre De Las Luces En El Cual No Hay Mudanza Alguna Ni Sombra De Variación Así Que Ahí Siga En Campaña Buscando Que El Señor Te Llene Esa 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 Acuérdate Que Yo Quiero Gozo Pa Vansedumbre Benignidad Bondad Y Un Poquito De Gozo También Señor Acuérdate De Eso Padre Y Paciencia También Quiero Paciencia Señor S Si hermano Ahí Que Esa Sea La búsqueda incesante de nuestro corazón. Pero también dice que anhelen los dones del Señor. Dones para conocer sobrenaturalmente. Señor, yo quiero discernimiento. Quiero palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Señor, dones para hacer cosas extraordinarias. Yo quiero don de sanidad, de fe. ¡Aleluya, hermano! ¡Qué terrible! Señor, yo quiero dones de hablar de forma sobrenatural. Yo quiero don de lengua, de interpretación de lengua. ¡Pide! Aquí sí podemos decir que hay. ¡Pide! Que el Señor tiene para ti dones maravillosos. Pero acepta lo que Dios te dé. Porque el nene te puede pedir, como me pidieron a mí, ocho añitos. Yo quiero un iPad. Y quiero un iPhone 5. Y quiero yo. ¡Ajá! ¿Y para qué tú quieres un iPhone 5? ¿Verdad que uno empieza? No sería mejor un 10. Pero el Señor te va a dar conforme a su sabiduría. Te va a dar conforme a su voluntad. Y te va a dar conforme a tu capacidad. Así que lo que el Señor decida darte, recibelo con gozo, con alegría. Porque hay gente, ¡ay! Yo quería discernimiento. Pero resulta que es tremendo maestro. Pues gózate, porque el Señor te dio un don maravilloso. Hay unos que quieren cantar y son tremendos evangelistas. Pues evangelista, gozoso, ¡aleluya! Y deja que otro cante. Haz lo que Dios te pida, pero recibe lo que Dios te dé. Yo conozco una congregación que no es esta, que para el tiempo de asamblea, en aquella iglesia en diciembre, a diferencia de aquí que es en noviembre, pues empiezan a hacer las nominaciones de pa' aquello, pa' lo otro. Y entonces el hermano se enchimó porque no lo pusieron de superintendente. Y era maestro. Y como no lo pusieron de superintendente, debo de ir. Y yo, de María, qué infantil. Si supiera que ser maestro es hacer lo que Jesús hacía. ¡Qué honor! ¡Qué distinción tan grande! ¿Usted sabe lo que es eso? Que ustedes puedan decir maestro como a nuestro Señor. Eso es una cosa tremenda, hermano. Por eso la palabra dice que qué quedará para aquel que desprecia una salvación tan grande. No, hermano, lo que Dios te dé, recíbelo con gozo. Y si te tocó servir a él, con alegría. ¡Aleluya! Y si te tocó repartir, reparte con solicitud. Y si te tocó enseñar, prepárate superbién. Y si te tocó interceder, que se te peleen las rodillas. Hermano, hagamos lo que Dios nos manda hacer y recibamos la promesa de Dios a nuestra vida. Esa promesa va a tener consecuencias en nosotros y nosotras. La primera, el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos va a enseñar a vivir como es. Ah, pero esa lista de los mandamientos está brutal. Sí, pero Él te va a dar la fuerza para hacerlo. Te va a dar la capacidad. El Espíritu Santo es el que te va a dar el poder para caminar en los caminos de Dios. Como dice Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Obedecer es un acto de nuestra voluntad. Nosotros decidimos o no decidimos obedecer. Pero el Señor, en compensación por nuestra decisión, nos va a dar la fuerza para sostener nuestra palabra. ¿Verdad que somos fluctuantes? ¿Verdad que a veces empezamos bien entusiasmados y a la mitad del camino se nos van agotando las baterías? Pero si el Espíritu está ahí, no te va a dejar tranquilo. No te va a dejar tranquila. Porque el Espíritu es el que te redargulle. Es el que te dice, cuidado. El Espíritu Santo te va a dar fuerza para sufrir por causa del nombre de Jesús. ¿Que qué? Sí, fuerza para sufrir por Cristo. Porque desafortunadamente, mis hermanos y hermanas, la gente piensa equivocadamente que el estar en Cristo es Disneyland. Que el estar en Cristo es las Bahamas con una piña colada de la orilla de la playa. Pues yo tengo que decirte que Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones. Que Jesús dijo que había que negarse y tomar la cruz cada día. Pero el Señor también dijo que iba a estar con nosotros. El Señor también dijo que como Él venció, nosotros seremos vencedores. Pero hay que pasar por la dificultad. Y el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad de aguante. Es el que dice, quédate tranquilo, tranquila. No te muevas. No salgas corriendo. ¿Verdad que el Espíritu Santo habla, hermanos? ¿Verdad que sí? Que cuando a ti te dan los deseos esos de arrancarle la cabeza a alguien, el Espíritu Santo es el que te dice, ¿pon dónde va? Cuidado. A mi nena le estamos enseñando que hay que respirar antes de decir las cosas y antes de hacer las cosas. Y después me dice, mamá, no respiraste. No respiraste, mamá. Tienes que respirar. Eso lo hace el Espíritu Santo en tu vida. Te dice, tranquilo. Estás quieto y conocer que yo soy Dios. Pero también te dice, no temas porque yo te redimí. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Y también te dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a mi pueblo que marche. Entiende. El Espíritu Santo es el que está ahí. Todo el tiempo dándonos la fuerza para hacer su voluntad. Y por último, el Espíritu Santo es quien nos da poder. Poder para testificar al mundo con valentía. Y por eso leímos en Hechos 1.8 que recibiremos poder cuando sobre nosotros haya venido el Espíritu Santo para ser testigos. Y esa palabra de testigo también tiene una raíz de marture o mártir. La capacidad para morir por Cristo. Y en nuestros primeros hermanos, los hermanos de la iglesia primera, eso fue literal, ¿sabes? A nuestros hermanos de la primera iglesia. Y no de la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta. La primera iglesia allá del día de Pentecostés. Esos hermanos murieron ahí. Ah, mire lo que dice Hechos 7. Y echándole, refiriéndose a Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban. Escuche. Estaban jartando de pedra en Boricua, ¿verdad? Y dice que mientras estaban haciendo eso, Él decía, mientras Él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estaremos nosotros dispuestos y dispuestas a ceder nuestros derechos a causa del Evangelio de Cristo. Estaremos dispuestos y dispuestas a perder discusiones con tal de ganar un alma para el reino. Estaremos dispuestos a contar hasta 10 y mordernos la lengua por no ofender. Estaremos dispuestas y dispuestos a morir en las rayas por el Evangelio del Señor. Estaremos dispuestos a asumir posturas o pena de que nos señalen y nos excluyan, pues el Espíritu Santo nos va a dar el poder para hacer eso. Aleluya. Por eso Jesús dijo, no te preocupes, que cosas más grandes que las que yo he hecho harán en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre resultaremos muertos. En su nombre levantaremos enfermos. En su nombre haremos proezas. Aleluya. Así que ese Espíritu nos va a dar vida de adoración, nos va a dar vida de servicio, pero por sobre todas las cosas nos va a dar vida de obediencia a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hermanos y hermanas, ¿qué les parece? ¿Qué canto de promesa? Es para ti. Y a mí me gustaría que hiciéramos un clamor, los ancianos se van ubicando en su posición, que hiciéramos un clamor por todos aquellos que hoy anhelan recibir esa promesa. Acuérdate que lo que hace falta es fe. Acuérdate que lo que vamos a hacer es orar, lo que dice la palabra. La oración es importante, pero no podemos hacer lo que solo tú puedes hacer. Es buscar esa promesa y anhelarla con celo en tu corazón. Si tú quieres recibir ese poder especial para vivir una vida de adoración, una vida de servicio, una vida de obediencia, te invitamos a pasar. Y nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a través de Redentor 104.1, si necesitan hacer esta oración con nosotros, nos llaman al 787-883-0809. Imagínate que el Señor está aquí ahora mismo diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y Él te va a dar del agua que salta para vida eterna. Él va a hacer que los ríos de agua viva fluyan en tu interior. Él te va a dar las herramientas para vencer. Ven al Señor en esta mañana. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Señor, mira a tus hijos y a tus hijas que se acercan delante de ti en este día. Anhelando, Señor, recibir los regalos maravillosos que tú das. Vida eterna, perdón, poder, capacidad, herramienta, fruto. Que hoy, Señor, tu presencia divina se manifieste de forma poderosa en todos y en todas las que se acercan a ti, Señor. Los que llegan a este altar y los que están en su casa, anhelando, Señor, ser impactados con tu visitación y tu poder en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú desciendas desde los cielos ahora mismo. Que tu espíritu sople de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, Señor. Y sea dando vida a estas personas. Capacidad para vencer y servir efectivamente en tu reino. Capacidad para ser testigos. Los ponemos en tus manos, dándote las gracias, Señor, porque tú lo haces. Porque tú no has cambiado y porque todavía hay poder para muchos. Para todo aquel que lo quiera en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. 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 Bendito el nombre del Señor. Amén.